Hoy será mucho mejor que bajes el tono de voz. No debes ser demasiado duro contigo mismo en tus acciones y en tus palabras. Por el contrario, debes mostrarte más sensible a las emociones de los demás, porque las personas estarán especialmente susceptibles. No deberías dar una imagen tan impulsiva de ti mismo, sobre todo si no tienes una razón válida para hacerlo. Tu lado tierno se apreciará mucho más. Hoy sé disciplinada con respecto a tus emociones, e intenta no explotar si una situación se pone densa. Quizás sea que alguna persona está tratando de encerrarte en su mundo y tiene la llave amarrada fuertemente. Te sientes claustrofóbica. En vez de intentar derribar la puerta, considera tomar una actitud más conservadora. Háblalo. Horóscopo 27 de junio, amor. En el amor siempre hay tiempo para poder rectificar, siempre y cuando haya unos sentimientos que acompañen esos aciertos o errores. Si no eres capaz de dar un paso al frente, aceptar y dar solución a todo aquello que te molesta, la cosa se acentuará, y dinamitarás sin querer todo lo que estás intentando construir. Hoy quizás te encuentres involucrado en una confusión romántica. Existen dos personas hacia quienes te sientes atraído en este momento, y estarás intentando aclarar tus sentimientos por cada una. Tal vez una buena idea sea desarrollar una amistad con una y comenzar un romance con la otra. Tu corazón necesita cuidados en muchos niveles hoy, y es bueno para ti extraer energía de distintos tipos de personas. Horóscopo 27 de junio, trabajo. En este momento de tu vida el trabajo no te importará tanto como hace unos años. Podrás hacer aquello que quieres sin esfuerzo, te centrarás hoy en estar más pendiente de las necesidades de tu familia y de cómo satisfacerlas. Toda la lucha diaria es por ellos, aunque también necesitarás cierta realización personal. Hoy viajarás de un lado a otro de manera rápida. El día tendrá un ritmo rápido, y te atrapará en su vorágine. Trata de dejarte tiempo de más para cosas como el viaje matutino a tu trabajo o a una reunión importante. El recrudecimiento del tránsito y las esperas en las esquinas te demorarán. Asegúrate de tener las direcciones correctas si es que vas a algún lugar nuevo, porque es fácil perderse. Horóscopo 27 de junio, dinero. Hoy es un gran día para ti y verás que todo sale bien si te mantienes fiel a tus creencias en cada situación. Haz cosas que estimulen tu curiosidad, y en cuanto te aburras, pasa otro asunto. Mantén la mente activa, cuanta más variedad introduzcas en tu vida en estos momentos, mejor que mejor. Horóscopo 27 de junio, salud. Tus fuerzas estarán equilibradas, puedes correr a gran velocidad y al final del recorrido sentirte como si nada. Comer bien y disfrutar del aire libre son dos prácticas que conseguirán darte todo lo que necesitas para mantenerte en forma. Necesitabas salir de casa y por fin lo has conseguido, mantente fuerte e hidratado. Hoy te sentirás rebosante de afecto. Puede ser consecuencia de la energía planetaria positiva de estos últimos tiempos. O que hayas tomado conciencia del verdadero valor de las personas especiales de tu vida. No pierdas la oportunidad de demostrarles cariño a tus seres queridos. Llévales un regalo muy personal, visítalos, o diles cuánto los quieres. Para esa persona tan especial, prepara una cena romántica. Horóscopo de mañana. La pasión está a la orden del día, pero se trata de pasión positiva. Toda idea de destrucción se encuentra lejos de ti. Tú eres de esas personas que predica la paz, la ternura y a quien le gustan los abrazos. En familia muestras tu figura protectora te consentir con felicidad y ternura a tus familiares. En el ámbito financiero los regalos este año estarán algo caros pero aparentemente puedes contar con un bono ligado a tus actividades. No podrás salir de tu sorpresa al ver la cantidad de vicisitudes que deberás atravesar a causa de una mala elección en tu pasado. La distancia comenzará a hacer mella en la comunicación de la pareja, asegúrate de buscar una solución a esto. Deberás poner tus prioridades en orden si pretendes tener éxito en tus áreas de trabajo. Asume tus responsabilidades. Consejo del día. Existen hitos en la vida de la pareja en los que las determinaciones tomadas son clave para el futuro de la relación. Mucho cuidado. Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo. La jornada se presenta larga y complicada. Deberás realizar un gran esfuerzo si quieres terminar esa tarea que tienes pendiente. Amor, si esta persona que conociste no te convence, aléjate. No todos los caracteres son compatibles, ya encontrarás tu media naranja. Riqueza, el fruto de tu esfuerzo y constancia es lo único que te permitirá comprar lo que deseas y no privarte de nada. Disfrútalo. Bienestar, lo importante para este periodo es que no te involucres en más actividades de las que puedes cumplir. Organiza mejor tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.